Tu bien sabes que te quiero Que no se vivir sin ti Te perdona mis errores Que ya mucho te ofendí Yo quisiera que entendieras Que no es mala voluntad Y eso a ti te sucediera Te sabrías perdonar Yo te pido no me culpes No te olvides que hay un Dios Y si tú ya no me quieres Si marcharte tú prefieres No lo digas por tu amor Solo te pido que te vayas Cuando yo no me des cuenta Solo te pido que te vayas Y al salir cierres la puerta Solo te pido que te vayas Y ya bien lo has decidido Y ya no quieres más conmigo A decir a mi camino Yo te pido no me culpes No te olvides que hay un Dios Y ya bien lo has decidido Y si tú ya no me quieres Y marcharte tú prefieres No lo digas por favor Solo te pido que te vayas Cuando yo no me des cuenta Solo te pido que te vayas Y al salir cierres la puerta, solo te pido que te vayas, si ya bien lo has decidido, si ya no quieres más conmigo, a decir a mi camino. Solo te pido que te vayas, cuando yo no me des cuenta, solo te pido que te vayas.